Bueno, hablábamos hace instantes nada más de este enero atípico que ha tenido de todo, con elevadas temperaturas, escasez de lluvia en los primeros 15 días, después un bajón de temperatura atípico para el verano, precipitaciones muy abundantes que incluso derivaron en inundaciones y anegamientos en algunos lugares de la provincia de Córdoba, Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y también en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, la zona núcleo de nuestro país. Ya los primeros relevamientos realizados por distintas organizaciones, de acuerdo a los mapas de humedad y demás, están dando cuenta del cambio que han tenido en pocos días los suelos de esta región de nuestro país. Fíjense, en uno de los mapas estamos viendo un predominante de un color amarillo, anaranjado, que muestra la escasez y el estrés hídrico que estaban sufriendo gran parte de los suelos, como decíamos, de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, parte de la provincia de San Luis, también la provincia de Entre Ríos. En el otro extremo de la pantalla estamos viendo cómo ese mapa se comenzó a teñir de colores azulados y hasta violetas. Los colores violetas muestran la sobreabundancia de agua que están teniendo algunos suelos. Todo esto está sucediendo en un momento que es clave para el sector agropecuario y más que nada para el sector agrícola, que es el momento en el que se está desarrollando, en algunos casos creciendo, en otros casos ya iniciando, por ejemplo, la floración de los cultivos que forman parte de la cosecha gruesa, como es el caso de la soja y el maíz. Y, lógicamente, situaciones de tanto estrés, pasar de un extremo a otro, terminan impactando de lleno en esos cultivos. La gran pregunta es qué se puede hacer, primero, cómo impacta. Y la otra gran pregunta es qué se puede hacer para tratar de mitigar esos efectos. Bueno, lo que hay que decir es que, afortunadamente, a través de la ciencia, la investigación y el desarrollo, hay algunos productos que logran, de alguna manera, proteger a los cultivos, darle algún tipo de herramientas para defenderse hasta ante estas situaciones. Y vamos a saludar a Matías Lega, que es ingeniero agrónomo, asesor técnico comercial de la firma Stoller en Argentina y en Uruguay, para hablar de un producto que ellos ya están aplicando, de hecho, se están haciendo ensayos y demás en campos del sur de Córdoba, para conocer de qué se trata y de qué forma se ayuda a estos cultivos. Matías, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buen día. No sé si se me escucha bien, porque por ahí se escucha un poquito bajo. Bien, perfecto, Matías, sí. Te escuchamos perfecto, te escuchamos perfecto. Yo lo introducí en medio de estas condiciones tan irregulares que estamos teniendo en lo climático, que sin duda tienen un impacto directo en los cultivos. Ustedes lo vienen viendo desde hace tiempo y ofrecen soluciones para esto. Va, soluciones, una alternativa, vos nos dirás. Tal cual. Esta problemática la venimos viendo desde años anteriores. Lo que sí se viene agravando y acentuando cada vez más. No nos alejamos de lo que sucedió y lo que estabas mencionando vos en las últimas semanas, donde tuvimos condiciones de temperaturas extremas durante un periodo prolongado. Y esto, indudablemente, trae consecuencias en la producción normal y en el óptimo que tiene de producción y cultivo. Es por eso que nosotros desde Estolar venimos hace más de 20 años desarrollando y estudiando la fisiología de los cultivos y buscando herramientas y alternativas que palien esa situación para lograr que los cultivos se acerquen a los umbrales óptimos de su crecimiento normal. A ver, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que si por condiciones ambientales como estas que están sucediendo de temperaturas extremas de más de 40 grados durante varios días afectan el metabolismo y el funcionamiento normal del cultivo, nosotros con estas herramientas antiexpressantes podemos subsanar o paliar de cierta manera y lograr que el cultivo de cierta manera haga su crecimiento normal. Bueno, para decirlo en otras palabras, vos me dirás si lo estoy interpretando bien, pero sería de alguna forma que el cultivo se relaje y no trabaje tan exigido para poder obtener el resultado, que es el de desarrollarse y dar lugar a futuro a un grano, a un poroto en el caso de la soja, ¿no? Sí, en realidad, que se relajen los cultivos. Cualquier condición adversa ambiental, puede ser temperatura, caída de granizo, evidentemente genera un cambio en el funcionamiento y en el metabolismo de la planta. Entonces, lo que nosotros hacemos con estos productos antiexpressantes es darle una señal al cultivo para que siga produciendo. Obviamente, obviamente, que debe haber ciertas condiciones ambientales como precipitaciones para ayudar a estos cultivos, para ayudar a estos productos. Internamente, internamente en el cultivo, se genera un cambio en el metabolismo y para que se entienda, lo voy a hacer muy práctico. O sea, hay un cambio de energía interna en el cultivo. Energía que estaba destinada a la producción de ramas, de hojas nuevas, en la formación de flores y frutos, es redireccionada cuando ocurren estos eventos en tratar de paliar la situación por la que está atravesando, ¿sí? Entonces, ¿qué genera esto? Cierre estomático, menor producción de hojas, menor producción de ramas, de flores. Hay un acortamiento en el desarrollo de raíces secundarias que hacen que no pueda evapotranspirar normalmente la planta. Entonces, lo que nosotros hacemos es actuar en forma, actuamos sobre la fisiología de la planta con estos productos para que vuelva la maquinaria a la actividad normal, ¿sí? ¿Y estos productos se pueden aplicar sobre cualquier tipo de cultivos o tienen una mejor performance ante determinados cultivos? Mira, estos cultivos están desarrollados como actúan sobre la fisiología de la planta. Se pueden aplicar tanto en cultivos extensivos como en cultivos intensivos. Bien, vuelvo a repetir, actúa sobre la fisiología. No es que está destinada a un cultivo particular. Nosotros, en este caso, como producto antiestresante, nosotros estamos desarrollando, o sea, que se viene desarrollando y ya comercialmente está en el mercado, el producto Bio4Advance se llama, ¿sí? Es un producto de fertilizante líquido de aplicación foliar que está formulado con nitrógeno, potasio, cobalto, molibdeno y que a la vez tiene cofactores de crecimiento, que justamente actúan sobre la parte del metabolismo, sobre la parte de la fisiología de la planta. Y es así que, respondiendo a tu pregunta, se puede utilizar tanto en cultivos extensivos como en los intensivos. ¿Y hay un momento específico o más adecuado para la aplicación de este tipo de productos? Porque imagino que ahora, cuando se ha avanzado en estas situaciones y muchos de los cultivos se han perdido o están al borde de perderse, muchos productores buscan este tipo de alternativas para tratar de salvar lo que queda. Sí, la realidad es que nosotros justamente el posicionamiento de estos productos, llámalos curativos, de alguna manera, aprovechando que durante el periodo que tuvimos de más de 10, 15 días de temperaturas extremas y aprovechando las especificaciones que en algunos casos fueron desde 50 hasta 200 milímetros en algunos sectores, la incorporación de este producto para arrancar y reactivar todo el metabolismo de la planta. A ver, si bien lo ideal, el escenario ideal sería actuar en forma preventiva, como en la mayoría de los casos, uno nunca está preparado para las situaciones en las que estamos atravesando. Pero sí contarle a los productores, sobre todo, que contamos con herramientas, tanto para actuar en forma preventiva, como para actuar post-eventos de estrés, ante como esto, como es el Bioforabank. Bien, bueno, por último, Matías, ustedes están realizando ensayos, tengo entendido, en el sur de Córdoba, incluso en localidades donde en los últimos días se han registrado hasta precipitaciones cercanas a los 300 milímetros. ¿Qué comportamiento están observando? De pasar del estrés provocado por la falta de agua y de altas temperaturas a esta situación, ¿cómo está respondiendo este producto? Mira, nosotros tenemos un departamento técnico bien consolidado y tenemos una red de ensayos a nivel nacional, donde vamos en diferentes zonas, vamos probando el producto y vamos realizando ensayos y con ello podemos tener muchos ensayos, muchos bienes, como le decimos en la agronomía, para poder mostrarlo justamente y estar convencidos de seleccionar el producto. A ver, tenemos desde zonas áridas donde los suelos son totalmente arenosos hasta pampa húmeda con suelos totalmente pesados con materia orgánica que van de 3,5% al 4%. El promedio de respuesta del producto en estas ocasiones o en estos escenarios está alrededor del 8%, respuesta positiva. Por eso es que nosotros estamos convencidos del funcionamiento del producto y bueno, los invitamos a ciertos productores que quieran conocer estas herramientas, a que accedan a... Nosotros nos llegamos, hacemos ensayos y que los puedan ver cómo es el funcionamiento. Bien. Matías, muchas gracias por este tiempo con nosotros. No, por favor, déjame agradecerte primero y después invitarlos a quien quiera interiorizarse más a ingresar a la página de Stoller, www.stoller.com.ar y ahí van a poder ver la paleta de productos que nosotros ofrecemos. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!